Es una basura que se tira en nuestros negocios y bueno, no podemos almacenarla tanto tiempo. También dicho sea de paso, pues en su momento ya se pagó la recolección de esta basura por medio del predial. Entonces creo que ya es un derecho que tenemos para que la recogen. Entonces ahorita lo único que queremos es no confrontarnos, sino encontrar una solución y estamos a la disposición del gobierno municipal para hacerlo. Lamentablemente sí, yo creo que decir lo contrario sería faltar a la verdad. Creo que no se ha encontrado una solución adecuada desde el principio, desde que se canceló el relleno sanitario, desde que le cancelaron la concesión a la empresa que estaba. Entonces creo que no había un plan B para dar frente a esta posible problemática que ya la vemos que ya es real. No creo que sea político, yo creo que aquí debemos de hacer a un lado esto, como le decíamos las elecciones y toda la cuestión política ya pasó. Aquí debemos de unirnos en torno a una problemática que nos afecta a todos y que puede ser y puede llegar a situaciones bastante difíciles. Sumarnos a la posible solución, digo empezar por redes sociales, difundirlo, así como difundimos a veces situaciones malas o que no nos consta, aquí de esta manera solidarizarnos y ver de qué manera podemos solucionar este grave problema. Insisto, también llamamos a la población a que de alguna manera si sabe que no va a pasar el camión no saque la basura. Yo creo que esto es una negligencia, no podemos escudarnos en que tenemos el derecho, porque si no entonces esto va a ser un caos en la ciudad. Insisto, por eso es de que debemos ya crear programas de separación de residuos, en donde se pueda destinar la basura de acuerdo a que si es orgánica o inorgánica, la que se pueda reciclar, la que no se pueda reciclar. En fin, yo creo que esto ya es inminente, ya se tiene que hacer. Gracias. 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 Gracias.